Muy buenas ladies y gentlemen, soy Weytenerdy y estamos en Minecraft y hoy os voy a enseñar un truco que viene a ser un poco de programación para hacer, por ejemplo, que aquí, en esta zona, donde estoy yo ahora, sea siempre de día. Claro, lo suyo sería, vamos a ver, lo suyo sería que se hiciera de noche, porque la cosa es, si por ejemplo ahora es de día, podemos hacer con un poquito de programación que siempre sea esta hora. O sea, no es que siempre sea de día o siempre sea de noche, sino que con un poquito de programación podemos conseguir que la zona donde habitemos dentro de un mundo de Minecraft, pues por ejemplo en este mundo, siempre sea esta hora. Y por ejemplo ahora está atardeciendo, o que estará, no estaría amaneciendo, ¿no? Es que hay que ver, a ver, lo suyo sería crear una cama, dormirse, si hubiera sido de noche, hubiera creado una cama, me dormiría para que se hiciera de día. Mira, por cierto, tengo instalado algunos shaders que le dan esta iluminación y estas nubes, y tengo instalado también un mod de texturas para que se vea así. Mira, mira la hierba, mira la hierba, que guapo tío, todo realista. Y luego le he dado al botón F8 para que la cámara se mueva como... Mira que guapo las flores. Mira esto, que guapo. Se ven las hojas de los arbustos, arbustos. Lo único que... bueno, voy a esperar a que se haga de atardecer, porque creo que es el momento del día que menos dura, o algo así. Y la cosa sería salirse del juego, pero espera, guardar partida, cuando se haga atardecer. Atardecer, atardecer, amanecer, atardecer o anochecer. Pero por ejemplo, está ahí el sol, ¿no? A ver si se hace de noche, tío. Digo de noche, si se hace de tarde. A ver si se pone más rojo todavía. Es que no está rojo siquiera. Bueno, iríamos así como a la playa, a esta zona. Iríamos aquí. Y mira que guapo que se ve. Ah, no, hay un monte ahí atrás. Igual me voy por aquí. A ver si podemos ver lo que viene siendo... Vale, vale, vale. Se está poniendo rojo. Se está poniendo rojo. Espera, si yo me bajo aquí... Vale, el sol está... Justo... Si yo me pongo aquí... No. Si yo me pongo... Ahí se está. Vale, si yo me pongo aquí, el sol... Desde aquí va a bajar hasta el bloque de abajo. Supongo que va a bajar hasta aquí. Hasta esa zona, hasta la línea horizontal que tiene el bloque de abajo. Y así vamos a apreciar cómo no se mueve de ahí, ¿eh? O sea, más que nada para medir... Vale, mira dónde está. A ver, espera. Está bajando. Hacia allá. Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Está bajando, está bajando, está bajando. Y ahora le damos a guardar y salir. Vale. Yo lo quiero ahí, en anochecer, por ejemplo. Y quiero que siempre sea anochecer. Lo primero, os tenéis que descargar este programa. Se llama nbtexplorer 2.8.0. Lo que viene siendo la dirección url. Vale, os voy a dejar la anterior página. Vale, aquí. Bueno, vale. Os voy a copiar este enlace. Lo voy a copiar y os lo voy a poner en la descripción del vídeo. Aquí, pues, os saldrá así, ¿no? Bajáis aquí donde trae esto. Bajáis un poquito más y trae download. Para Windows y Linux. Download Mac. Yo tengo Windows, no tengo Linux, pero esta es la que me vale. Y si tenéis Mac o si tenéis Linux, si tenéis Mac tenéis que darle a este. Si tenéis Windows o Linux tenéis que darle a este. Le dais a Windows, Linux, ta, ta, ta. Y aquí os tenéis que descargar este el primero. El de 820 kW. El punto MSI. El punto zip también os lo podéis descargar, pero es lo mismo. De otras formas, yo tengo este y con este sirve. El punto MSI. Le damos un clic y nos sale aquí. Pues mira, lo tengo aquí, pero veréis. Ese es el mismo. Lo vamos a guardar. Vamos a sobreescribir. Para que veáis. Lo descargo. Me deja descargar. Todo perfecto. Bueno, nos vamos aquí en esta pestaña a mostrar la carpeta. A la carpeta donde hemos descargado el archivo. Le damos doble clic. Da igual administrativo o no administrativo. Yo le doy. Si queréis darle botón derecho ejecutar como administrativo. Aquí os sale esta ventana. Le dais next. Bueno, como ya lo tengo instalado, pues vamos a darle repar. Pero si no sería instalar. Repair. Y le damos sí a administradores. Ya está instalado perfectamente. Ahora vamos a ir a la carpeta de Minecraft. A la carpeta de .minecraft. Para encontrar, pues os voy a hacer un poco... Bueno, le dais aquí en el botón de inicio de Windows 10. Aquí en buscar, escribimos ejecutar. Bueno, sin darle aquí también, escribimos ejecutar. Enter. Y nos sale esta ventana. El programa de ejecutar. Aquí le tendríamos que dar... Espera que quite las cosas. Vale. Porcentaje. App. Creo que con dos P's. Data. AppData. Porcentaje. Aceptar. Y nos saldría esta carpeta. El nombre de usuario. AppData. Roaming. Y sale esta carpeta. Aquí, entre las primeras carpetas, sale el de .minecraft. Pues le damos doble clic. Entramos aquí adentro. Y esta es la carpeta de archivos donde está instalado el Minecraft. En esta carpeta saldrán muchas carpetas. Seguramente muchas de las carpetas que tengo yo no las tendréis vosotros. Por ejemplo, el Fabric. Si no tenéis instalado el Fabric, pues no tendréis Fabric. Pero esta carpeta, en concreto, la de sabes, saves, con inglés o algo así, que son guardados, lo tenéis que tener fijo. Si tenéis creado un mundo, claro, primero tenéis que crear un mundo. Por eso venimos de un mundo, de guardar la partida. Y ya tenemos creado un mundo y eso. Entonces estará en esta carpeta, sabes. Le damos y aquí tenemos que buscar el nombre de la carpeta. La carpeta, o sea, quiere decir, el nombre del mundo. Creo que estábamos en el... ¿Cuál estábamos? Espera, espera, espera. Voy a mirar cuál era. Realistic. Ah, vale, vale, vale. Vale, estábamos en Realistic. Este era. Entonces entramos a la carpeta de Realistic. Aquí están los archivos de nuestro mundo creado por nosotros, de donde venimos nosotros, ahora mismo, de donde vengo de ese mapa. Y aquí sale una carpeta que se llama level.dat. Le damos doble clic. Bueno, antes de esto, no saldrá con este icono. ¿Vale? Este icono que sale aquí, que es como un arbusto todo desecado. Bueno, le damos abrir con, elegir programa y aquí nos saldrá nbt explorer. Lo pinchamos. Le damos usar esta aplicación para abrir los archivos .dat, si queréis. Para no tener que andar abrir con, abrir con, abrir con. Cada vez que queréis mirar una carpeta, si queréis que automáticamente se abra con este programa, nbt explorer. Pincháis aquí, le dais a aceptar y se nos abre. Vale, aquí saldría la pestaña data. O sea, mira, leve, no sé qué y data. 43 entries. Le damos ampliar. Y aquí nos saldría, a ver si lo encuentro, espera. Es una que trae daylight cycle, algo así. Entonces, aquí creo que es en game rules. Creo que es. Ampliamos game rules y aquí sale. Do daylight cycle y traen true. Le damos doble clic, abrimos. Borramos true y ponemos false. F-A-L-S-E. Le damos ok. Y esto, bueno, cuando hagamos esto, luego tenemos que darle a guardar. Aquí, en esta pestaña. No vale X y guardar porque no guarda. Tienes que darle a la pestaña D. No, aquí no sale. Bueno, aquí sale un icono. Acabo de dar save all. Esto lo que va a hacer es que el ciclo de la luz, o sea, el sol, que no se mueva. Que se quede donde estaba. O sea, que si le damos aquí, cambiar de true a false, justo cuando en el mapa estamos a mediodía, por ejemplo, el sol arriba del todo, al poner esto y guardar, lo que hará es que el sol siempre esté donde está. Si el sol estaba arriba del todo, cuando le has hecho eso, el sol se va a quedar allí. Si el sol estaba al otro lado, o sea, por ejemplo, si era de noche, al darle a esto, do daylight, ciclo, false, y guardar, pues hará que siempre sea de noche. O sea, que esto es un truco de programación para que siempre sea la misma hora en tu mundo de Minecraft. Le damos a cerrar, fijaros que estamos en la carpeta realistic 1, no sé qué, 14, guión, 4. Este es el nombre del mundo, del mundo de mi mapa, o sea, de donde venimos ahora, del mapa que hemos abierto. Y solo afectará, lo que acabamos de hacer, solo afectará a este mundo, a este mapa. Así que ahora volvemos a ese mapa, le damos a un jugador, le damos a pinchar en el realistic, entramos al mapa y ahí está. Y ahora podemos estar observando si queréis todo el tiempo, y el sol está ahí en la línea, justo, vale, justo se pone un pollo. Y no va a bajar, y fíjate que le falta poquísimo, pero el sol siempre se va a quedar ahí. Creo que no. Bueno, de todas formas, yo he puesto a atardecer, pero podría, por ejemplo, ay sí, 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 vamos a comprobar una cosa. Mira, es de atardecer, a un lado tenemos la luna, y al otro lado tenemos el sol. Mira, para que veáis que nunca se hace de noche, vamos a, no se ve ni hostia, pero bueno, vamos a buscar, estamos en modo creativo, así que vamos a buscar una cama, esa misma, la primera, mismamente, hay que no veo, tenía que poner, ah, ahí está, pum, tenemos una cama, ¿no? Nos metemos, nos dormimos, y ¿qué creéis? ¿que se va a hacer de día? ¿o que se va a quedar igual? Efectivamente, sigue siendo de anochecer. Así que aquí tenéis, pues, el truco, o sea, veis, es totalmente efectivo, me acabo de dormir, y sigue siendo de anochecer. Este es un truco de programación para que Minecraft, en vuestro mundo, en el mundo que vosotros queráis, sea siempre la misma hora. Esto ha sido todo, chavales, si os ha gustado, dale like, suscribiros, y hasta la próxima. Chao, chao.